Eso que dice el escritor, que no me cae a mí del todo muy simpático, pero en ese ensayo que él escribe, sobre la civilización, el espectáculo, la civilización del espectáculo, que él dice que todo se está relajando, que todo, no hay temas realmente serios, y el que es serio, o lo esconden o lo guardan. Y todo se vuelve un espectáculo, hoy fue un espectáculo, que en el Congreso se está discutiendo, una propuesta de que se permita el matrimonio infantil con menores, y realmente que convierten en algo que debería ser serio, lo convierte en nada, un espectáculo. Todos los programas tomaban tiempo hablando disparate en ese sentido de que si se permiten en el Congreso el matrimonio infantil. Entonces, lo que me preocupa, que nadie se pregunta, ¿quién se atrevió en el Congreso a introducir la propuesta? Porque para tú hacer una propuesta en el Congreso y sea discutida, algún carajo de eso estúpido, tiene que pararse y escribir la propuesta. O sea, que eso no puede, entonces, lo más importante no es el contenido ahora de la propuesta, sino dar un poco para atrás y decir, ¿de dónde diablo le surge a este congresista atreverse a hacer un planteamiento del matrimonio infantil? O sea, que un viejete puede casarse con una niña de 14 y un violador, si la viola y se casan legalmente, la violación pasa a ser como parte de la chulería del matrimonio. Pero si le damos marcha atrás, déjeme decirle lo siguiente. ¿Por qué mi actitud antiimperialista? ¿Por qué la política del Estado, del gobierno o de los gobiernos de Estados Unidos, no del pueblo de Estados Unidos, no del pueblo de Estados Unidos, de los gobiernos de Estados Unidos, trazan línea a los países de propuesta que hay políticos que tienen que llevarla porque tienen relaciones con esos organismos internacionales? Y a nivel internacional, a nivel internacional, se está fomentando el problema del libertinaje total del ser humano, lo que se llama filosóficamente el hedonismo. El hedonismo no es más que el tratar de que el ser humano goce, coño, goce, pero sin ningún traba moral. Goza, pero sin vaina moral, sin que eso sea lo bueno, lo malo, sino lo que tu cuerpo quiera gozar. Tú quieres besar a una burra. Hay ya grupos que pretenden que se dé la libertad de que el que quiera compartir con animales se le permita, por ley, cuidado que toque, que quiera mudarse con una vaquita en su casa, un apartamento, que maldito vecino de al lado no pueda sacarlo porque ese es su apartamento y él quiso, decidió ser de compañera una vaca. Esto que parece un disparate que yo estoy planteándolo a ustedes, hay propuesta, cosa escrita para que eso se legalice. Eso, oigan, eso que les parece una estupidez, se lo vengo diciendo hace más de cinco años. En Europa hay profesionales que han escrito libros el por qué debe permitirse que los hombres puedan tener relaciones con niñas de ocho, de siete, de lo que les dé la gana, porque es la naturaleza que indica la libertad absoluta. O sea, ese tipo de disparate. No crean ustedes que eso se está fomentando porque eso es bueno o es malo, sino que les interesa una sociedad donde no existan seres humanos pensantes que puedan hacerle la propuesta, que puedan hacerle la crítica, que no permitan que el oro dominicano, el petróleo dominicano, que existan ciudadanos, que ese tipo de cosas no lo resistan. Que el capitalismo salvaje, que el capitalismo salvaje pueda tener... Buenas noches, Vito Troncoso.